Con la llegada del nuevo Volkswagen ID.Bus 2022, la firma alemana da otro paso clave hacia la movilidad totalmente electrificada, con un vehículo que recoge la filosofía de sus antecesores, trascendiendo hacia un mundo sin emisiones. Esta evolución está impulsada no solo por unos valores de emisión más estrictos, sino también por una mayor concienciación sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. Por consiguiente, Volkswagen está comprometida con un concepto holístico y con la transparencia a lo largo de toda la cadena de valor. Antes de 2030, quiere cumplir el objetivo de reducir las emisiones de carbono por vehículo en Europa en un 40% y, siguiendo su hoja de ruta Y2-0, la compañía planea ser neutra en carbono en 2050 a más tardar. Se lanzarán al mercado dos versiones del ID.Bus, la variante de pasajeros y el vehículo de reparto ID.Bus Cargo. Se basa en términos de ingeniería en el modular electric die kit MEV del grupo, la primera plataforma de producción en masa escalable del mundo para autos totalmente eléctricos. Su arquitectura permite un mayor desarrollo evolutivo de software y tecnología, que no solo beneficia a nuevos modelos como el ID.Bus, sino también modelos que ya se han entregado mediante actualizaciones inalámbricas. Compacto por fuera, espacioso por dentro, tanto si optas por la versión monovolumen como la de furgoneta, ambos modelos aprovechan extraordinariamente el espacio gracias a su concepto espacial. Las icónicas formas claras se acompañan aquí, de una aerodinámica excepcional. El ID.Bus tiene un coeficiente de arrastre de 0,285 para el modelo de carga. La edición totalmente eléctrica del legendario T1 se ha replanteado y rediseñado completamente. El ID.Bus es atemporal, sostenible y extremadamente funcional, eso es lo que lo hace único. La icónica sección frontal, con su capó en forma de V, entre los carismáticos faros LED, siempre ha sido típica de la serie. El ID.Bus estará disponible en siete colores y en cuatro combinaciones bicolor. En el interior, los colores blancos y frescos inundan el habitáculo, que incorpora elementos de estilo característicos de la generación T1 y los traslada a la era actual de la movilidad eléctrica. Los colores se corresponden con la pintura del exterior y, opcionalmente, se plasman en los cojines de los asientos, el salpicadero y las molduras de las puertas. La iluminación ambiental, disponible de forma opcional con hasta 30 colores, consigue crear una atmósfera acogedora. La atención al detalle en el nuevo modelo también se puede apreciar en una serie de motivos de diseño individuales que decoran el interior en distintos lugares. La mayoría de ellos solo se perciben al observar el vehículo detenidamente. Se pueden encontrar incluso características funcionales e inteligentes, como un abridor de botellas y un raspador de hielo. También reflejan plenamente el concepto de sostenibilidad integral de Volkswagen, por ejemplo, con el uso coherente de materiales. El ID-Bus no incorpora cuero ni cualquier otro material de origen animal. Todos los materiales derivados de animales se han sustituido por otros con propiedades y tactos similares. El aro del volante es de poliuretano, pero tiene el mismo aspecto de alta calidad que el cuero y un tacto similar. Las fundas de los asientos, los revestimientos del suelo y el revestimiento del techo del ID-Bus están fabricados con materiales reciclados. Por ejemplo, uno de los tejidos se fabricará con hilo Sequal, compuesto en un 10% de plástico recogido del mar y de un 90% de botellas PET recicladas. La tapicería Art Velours Eco, utilizada por primera vez en el ID-Bus por el grupo Volkswagen, está compuesta por un 71% de materiales reciclados. El ID-Bus de cinco plazas tiene una capacidad de hasta 1.121 litros de equipaje, incluso con todos los pasajeros a bordo. Si se abate la segunda fila de asientos, la capacidad de carga aumenta hasta los 2.205 litros. Una característica de su fisionomía es la distancia entre ejes larga de 2,988 metros, aproximadamente la misma que la del actual T6.1. La longitud es de 4,712 metros, la altura de 1,937 metros y la anchura de 1,985 metros, con un radio de giro de 11,1 metros. En un principio, el ID-Bus y el ID-Bus Cargo se lanzará en toda Europa con una batería de 77 kilovatios hora, con un contenido de energía bruta de 82 kilovatios hora. Suministra la potencia a un motor eléctrico de 150 kilovatios, que al igual que el motor Boxer de la T1 acciona el eje trasero. La batería está integrada en el fondo del suelo tipo sándwich y el accionamiento eléctrico ligero dan como resultado una buena distribución del peso y un centro de gravedad del vehículo bajo. Ambos factores optimizan el manejo y la agilidad. La batería de iones de litio se carga en cajas de pared y puntos de carga públicos con corriente alterna de 11 kilovatios. La potencia de carga aumenta hasta los 170 kilovatios a través de un enchufe CCS en una estación de carga rápida de corriente continua. De esta forma, la batería se carga del 5 al 80% en unos 30 minutos. La serie estará equipada con el software que identifica al vehículo a través del enchufe de carga en estaciones de carga rápida de corriente continua compatibles con el estándar ISO 15118 y, por lo tanto, intercambia todos los datos necesarios con el punto de carga. La carga bidireccional permite alimentar con la energía no utilizada de la batería a la red doméstica del cliente. La transferencia de energía y la comunicación se realizan a través de una caja de pared DC BIDI especial. El nuevo Volkswagen IDBus 2022 es producido por Volkswagen Commercial Vehicles en la planta principal de Hannover en Alemania y se lanzará a los primeros países europeos en otoño de 2022. Las reservas se pueden realizar desde mayo.